Yo soy Franklin de Angola Hola menina, ¿qué pasa? ¿Cómo es menina? ¿Quieres venir a dar una vuelta con Franklin? ¿Quieres venir a dar una vuelta? ¿Eh? ¿Tú no...? Menina, ¿tú no quieres dar una vuelta aquí? ¡Anda acá! ¡Anda acá menina! ¡Anda acá! ¡Oh menina! ¡Oh menina! ¿Tú me das dinero? ¡Oh menina! A gente en Angola pone gasolina de esta forma, repara. ¡Oh! ¡Enchí el depósito! ¿Cómo es que es? ¿Quién me está a perseguir? Diste en Angola... ¿Mas? ¿O que tú quieres, mi hermano? ¿Mas? ¿O que tú quieres? ¿Y ahora estás a fugir? ¡Oh! ¿Agora tú morriste? ¿Tú morriste, mi hermano? ¿Tú morriste? ¡Justicia angolana! ¡Súper salto de Angola! ¡Oh! 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 ¡Agora fiquei com o carro todo amassado! ¡Oh, que cosa bonita! Estas cosas no existen n' Angola! ¡Esta es, esta es que bonito! ¡Oh! ¡Hola, señor! ¿Quién fez esta pintura? Kurt Cobain ¿quién fez esta pintura? Kurt Cobain, senhor... ¿Quién fez esta pintura? ¿Quiénми aquele el espíritre? ¡U señora! ¡Esta põeja... ¿tú no me quieres responder? Está calado, está calado, tú también está calado, está calado, todos ustedes están calados Menina, tú quieres venir conmigo, quieres venir conmigo Vamos hacer amor, menina vamos hacer amor Por que tú llamó la policía, por que tú llamó la policía Yo fui simpático contigo, o Franklin es un buen agricultor Vamos cultivar aquí unas terras Cultivar aquí unas batatas Deja-me en paz, policía Deja-me en paz, policía, yo quiero trabajar Quero trabajar, déjame en paz O meu nombre es Michael y soy un advogado a respeto Esta imensa desculpa A mi conduta es realmente terrible Oh 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Agora son ustedes que necesitan ser reanimados! ¡No se preocupen! ¡Yo soy un buen advogado! ¡Entraremos en contacto con sus familias! ¡Oh, no! ¡Oh, OK! Peor manera de fugir a policia, de saltar de autoestrada... ¡Oh, like a boss! Tó f***o, manu, que voy a ir, mano Tó f***o, tô f***o E ahora, mano, como que yo voy a hacer, manu, caralho, tó f***o Angola no se va a voar, caralho, caralho, tó f***o Nangola no hay nada dicho, caralho, voy a ir Como lo digo, voy a ir, caralho, soy un superhomen, caralho F***se, soy un superhomen de Angola, caralho, f***se ¡Claro! ¡Yo estoy en el buen Nether! ¡Espetáculo! ¡Carajo! ¡Foda-se! ¡Claro, man! ¡Ainda estoy vivo! ¡Carajo! ¡Túmeose que hacía en el cú! ¡Túmeose que hacía en el cú! ¡Foda-se! ¡Túmeose que hacía, man! ¡Túmeose que hacía... ¡Túmeose que hacía! ¡Ey, que hacía! ¡Estoy a beber mucho! ¡Ah, por eso! ¡Apóta-se ahora! ¡Clarajo! ¿Qué que yo estoy aquí a hacer, caralho? Eh, eh Eh, caralho Eh, 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 eh ¿Qué que se pasa conmigo? Estoy con la cabeza a andar en la roda, caralho Foda-se, man Caralho, ¿qué que se está a pasar aquí en el medio de un cruzamiento? Eh, eh Calma, man, calma, man Vamos divagar Oh, 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 oh Que yo ya ni seguro en pie, caralho Foda-se, estoy foda-se, estoy foda-se, caralho Foda-se Ah, puta que pariu Oi, caralho, oi, não caias, filho, não caias Caralho, quase que eu ia ser atropelado Caralho, foda-se, este gajo não tem respeito Por ninguém, caralho, foda-se, caralho Nunca caias, filho, caralho Estamos quase chegando a passadeira, caralho Foda-se, olha ali os mano, olha ali os mano Caralho, foda-se, anda cá, mano Anda cá, mano, tu não vens ajudar aqui os mano Caralho, anda cá, anda cá, anda cá Oh, filho, anda cá, tu não ajuda os mano, não Tu estás a ir a onda, caralho Tu estás a fugir, caralho Oh, eu tô foda-se, caralho Foda-se, caralho Fora-se, caralho ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡Oh, no, no, no! ¡So que tu... ¡Ylf! ¡Ylf! ¡Oh, wow! ¡Bien! ¡Pronto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! El primer momento es mucho más alto que yo, ¿no? Mucho más alto que yo, ¿no? Mucho más fuerte.